Canelo Pro J de J de B 2022 J de J de J J de J Próximo. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Una más. Aquí hay una cámara que te permite. Ahí me dejaron la cabeza. Ajá, y ahí para allá. Ese eres tú. Vamos a entrar allá. Tres más, amigo. Voy para allá, voy. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Si tú estás ahí, yo voy. Un flow grande. Este es un flow grande. Próximo. Cuatro, adelante, adelante. Veamos. ¡Venga! ¡Venga!